Música Que estoy cambiando la foto de perfil para el 20, me he hecho una foto de 20, me he ido al baño, me he puesto en el espejo y he hecho Me gusta cuidar mis redes sociales porque aunque otros famosos las utilizan como motivo de promoción o medio de promoción, me gusta utilizarlas para que sea un cauce de comunicación con mis seguidores porque creo que hay una posibilidad de intercambio de ideas, de argumentos y a veces incluso se acaba follando Y eso es eso Bueno, adivinad de qué voy a hablar esta noche Sí, efectivamente, pero voy a hacerlo renunciando a la manera española porque desde luego en América se folla mucho mejor Ya está dicho, ya está dicho, que estabais deseándolo Por dos motivos fundamentales Para empezar, porque América es un país que vive al borde de la destrucción No sé si os habéis dado cuenta Si no es un volcán, es un tornado, es una invasión alienígena O animales que de común actúan de forma individual por motivos desconocidos Se vuelven gregarios Deciden atacar a un pequeño pueblo costero justo cuando es la feria del mueble Con el conseguido de los abesaltos Que dice el serie, habría que avisar a los medios y decir al alcalde ¿Estás loco si es la plena feria del mueble del pueblo costero? El caso Que con esa tensión de destrucción la mujer americana dice Vamos a follar ¿Por qué? Porque si no a lo mejor mañana no hay país para hacerlo ¿Entendéis? Pero en España como nunca pasa nada lo vais dejando ¿Verdad? Ya si eso el sábado ¿Verdad? Hoy noche vieja Ya si eso También es cierto que aquí los hombres no conseguimos seducirlos de la forma adecuada Porque por ejemplo ¿Cómo te llamas? María María, ¿es tu pareja él? Sí, ¿qué te dijo cuando se acercó a ti? ¿Qué te dijo? No te acuerdas Te voy a poner un aprieto ¿Ves? Esta es la mierda de España Es una América En América no te hubiese sucedido, María Por cierto, te llamas como mi planta Que tengo una planta Una planta de procesado de galletas Y ¿Sabes qué pasa? Que en América te hubiesen dicho una frase de la que te hubieses acordado Porque los americanos tienen mucho más ingenio Más chispa, más vivacidad Te hubiesen dicho algo como María, ¿qué hace un sitio como este alrededor de una chica como tú? O te hubiesen dicho Te invito a desayunar ¿Qué hago? Te llamo por teléfono O te despierto de un codazo ¿Entiendes? Una frase que con esa chispa Fíjate yo, utilizando esos esquemas Me he fabricado recientemente mi propia frase Con la que me llevo la tía que me dé la gana Aunque esté con novio O sea, yo si yo quisiera Te llevaba Lo que pasa es que no quiero No, no quiero Fundamentalmente porque además Si lo suelto aquí Se va a saber en toda España Y se me acaba ¿Entiendes? Pero si quisiera Si quisiera Te llevaba Quédate con eso Si quisiera Te llevaba Pero claro ¿Dónde te iba a llevar a rematar la faena? ¿A una casa española? Porque no es comparable Con las casas de los americanos De los solteros americanos ¿Qué casas tienen? Un loft en el Soho neoyorquino Un penthouse en Sonset Boulevard Una cabaña en Malibu Beach Bueno, entras en esas casas Encima está todo preparado Para culminar el clima del asunto Con una luz indirecta Cuidadosamente dirigida Una chimenea con el fuego crepitando Una alfombra de oso polar Una cubitera Con una botella de Moet Shandong Puesta a refrescar En cuyas gotas Que se belizan Fruto de la natural condensación Se está reflejando Cada uno de los caprichosos Vaivenes de la llamarada Claro, la mujer americana Ve eso y dice Sí, 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 sí Que tú no lo has seducido adecuadamente ¿Cómo? ¿Llevándola a tu casa? A tu casa de soltero español Que sabemos todos El tamaño que tienen La mía no es ni una solución habitacional Es una habitación sin solucional Que es diferente Tiene también Metros triangulares No son ni cuadrados Es una cosa muy rara Le dices Pasa, pasa Ya estoy dentro Qué bien Y encima La tienes como la tienes Porque eres soltero Y ese día por lo que sea No ha podido venir la asistenta Por lo que sea ¿Cuántos cohetes Nos han podido echar al aire Precisamente porque Le has causado mala impresión Con el desorden de tu casa? Por cierto Solución para solteros Que estéis en casa Y aquí viéndome Os voy a dar una solución Mira Lo ves la frase No lo voy a hacer Pero la solución sí lo digo Fíjate Es muy sencillo Cuando entréis a casa Si la tenéis desordenada Ligeramente desordenada Cuando abras la puerta Y encienda la luz Antes de que ella ponga esta cara Al ver cómo tienes la casa Tienes que gritar ¡Hijos de puta! ¡Me han robado! ¡Mira cómo lo han dejado todo! ¿Pero por qué? Es que esto es hacer el mal Por el mal Es que no se llevan la tele Ni el equipo de música Y en cambio se dedican A sacar la ropa interior De los cajones Y dejarla por ahí tirada Espérate Que es que se conoce Que se la han puesto Y luego la han tirado Porque si no Si no de qué Esta rayita de canela ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No No lo voy a tirar No Porque con el ADN Los van a pillar Por eso lo guardo Tía Yo me siento la fatal Yo no puedo tener relaciones sexuales Yo ni siquiera puedo recoger No ves que me han violentado Mi intimidad Me siento Me siento destruido Yo no puedo Si tú pudieras Te agradecería que recogieras esto Gracias tía Eres una persona maravillosa Cuando acabe Por favor Miradme si han robado La cocina Que lo mismo Se han hecho una rod Y han dejado Y todo el socarrado Porque son gente De los países del este Sé que estáis pensando Pero así no tienes sexo No Pero se te queda la casa Y cuando llegas a según que edad Hay que saber priorizar Sexo puedes tener solo Limpieza no Esto no No pasa en América Porque la casa está limpia Perfectamente Entonces se besata la pasión En el mismo salón Coge el tío el americano Se va para la mesa Y hace a tomar Por saco los candelabros Y la lámpara Soy americano Soy la primera potencia económica Del mundo Hasta para follar Vamos para arriba Mañana compro tres más Y empieza ahí en la mesa Tú eso no lo puedes hacer Porque como tienes la mesa Que tienes en el piso Que tienes Espérate Te veo con los pantalones bajos Diciendo Es que uso la mesa Para trabajar y comer No te importa Que quita la CPU Un momentito Y desenchufe En América Tienen unas camas Que eso ahí puede torear José Tomás Qué espacio Así pasa Que se dedican a hacer el amor No confundamos chavales españoles No es empuje conejero Hacer el amor Se trata de una actividad Mucho más ralentizada ¿Por qué? Porque se están diciendo Todas las cosas Todas las emociones Y fíjate sin palabras Con el simple intercambio De roces de pieles Con el fluir de las respiraciones Con ese mirar de ojos profundo Con el que americano Parece poseerla Cuando hace Yo no sé vosotros Yo a la tercera flexión Le he vomitado la cara A ver el esfuerzo El español tenía que ser Pero es lo que hay Tú también eres española No te olvides de esto, María No, quiero decir Si te estuviese haciendo Con el debido respeto Si te estuviese haciendo El amor a un americano No un americano cualquiera Braspy Como acabo de escribir Como tú eres española A los diez minutos Estás de los nervios Diez minutos ¿Por qué? Porque estás él así A esas velocidades Y tú dices ¿Qué? Perdona ¿Qué te iba a decir? Braspy, bien, ¿eh? Bien Lo único que A ver si le puede dar Un poquito más de alegría A la culebrilla No, porque ¿Sabes qué pasa? Que mañana me tengo Que levantar temprano Para trabajar Y me quería haber Lavado el pelo esta noche Porque No es solo lavar el pelo En la mascarilla En el acondicionador En el serum Ese pelo tan bonito No se hace solo ¿Verdad que no, María? ¿Ves? Ese problema No lo tienes con tu pareja ¿Por qué? Porque tienes toda la noche Desde cuando él acaba ¿Verdad que sí? Lo que tú Mal denominas Ejaculación precoz Debieras llamarlo Solidaridad capilar En América se quedan Además se quedan Con esa paz Cubiertos por esas sábanas en L No sé si las conocéis El cloud Sábanas en L Bueno, es maravilloso Porque tú encima De esas sábanas Haces el 69 El pino puente La postura de la cabra borracha Que ya te explicaré luego Como es María La sábana Ni se cantea Se queda en L Hay a la etapa hasta aquí Y L hasta aquí Perfectamente cubiertos Qué recato Qué pudor Eso Una sábana española Es imposible Porque En cuanto intentas Un poquito fantasía Un poquito Échate un poquito Para allá Vamos a hacer la cuchara De repente Salta la gomilla La bajera Te atrapa el talón Que lo peor Lo peor No es lo patético De la postura Sino la explicación De ya Es que las sábanas De unos 15 El colchón De unos 35 Con más puma Me lo regaló mi madre Cuando me vine a estudiar Salamanca Y me daba penica Tirarla Espérate Que ya le doy No le doy Que sacan la otra Ah, por Dios Que hay un momento Que piensas Aquí me estoy tirando Yo a la prima De Spiderman Es una sensación Muy rara Eso no pasa En una sábana americana Porque es un tejido inteligente Sabe cuándo descomponerse Cuando quiere la mujer Que eso sí Se hace una frazada así Se la coge y dice Ahora vuelvo Eso a ti Te lo hace tu novia Y tú piensas ¿Para qué se tapa ahora? ¿Verdad que? Uy, qué fina De repente Si ya le he visto Todo lo que le tenía que ver Y se le he tocado Las dos posiciones Sintonizar radio Primer Limón Qué fin Pues porque En América se va Y se pone lo primero Que encuentra Que siempre es una camisa De él De estas de ejecutivo De mil rayas Que le queda por aquí Le hace un culito Que dice No te vistas más nunca Con tu ropa Ves siempre así Se mete en el baño Y sale al rato Con un tazón de cacao humeante Porque en América Hay microondas En todos los baños Y se viene así A la terraza Mirando en lontananza Y de repente El que ve esa actitud Fíjate si es sensible Está en la cama Se levanta con su vaquero Y su torso desnudo Que es como duermen Los hombres en América Y se va hacia ella Moviéndose con una actitud Tipo Craig David En cualquiera de sus videoclips Se coloca la espalda Atención todos Que vais a aprender Todos los hombres Atención al movimiento Que hace así Pasa la mano derecha Abrazando la prescritura Traiendo al césico Un gesto firme Pero sensible Desciende sus masculinos Labios sobre la femenina Nunca Para aplicarle un ósculo Tan tierno Tan carente Intenciones sexuales Que incluso se podría considerar Como paternal Hecho esto Hace un giro de cabeza Cuarto de órbita Hasta situar su mejilla Contra la bella En un movimiento Que en Estados Unidos Se conoce como Involvement chick to chick Y una vez ahí Con el más vil De sus registros De voz masculino Le susurra Un penique Para tus pensamientos ¿Sabéis lo que está diciendo El hombre con esta actitud? Compañeros Ni puta idea ¿Verdad? Así os va El hombre está diciendo Muchas cosas Con esta actitud a la mujer Cosas que la mujer Necesita oír en ese momento Cosas como Sí Sé cómo te sientes Frágil Vulnerable Acabas de entregarme Lo mejor que tienes Tu intimidad más profunda Y ahora te preocupa Cómo vaya a reaccionar yo Quieres saber Si voy a ser tan solo Uno de esos amantes ocasionales O quizá en esta ocasión Por fin se trate De ese hombre Que llevas tanto tiempo esperando Ese hombre Que no teme ser al mismo tiempo Tu amigo y tu amante Tu amor Y tu compañero Tu cómplice Todo eso lo estaba diciendo Para que aprendáis todo Chavales Y en casa también Mal 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 Muy mal Muy mal Se le tiene que dar ese pavo Para que no se la vuelva a calzar Cuando le dé la gana Ese tío sí que sabe Esa es la demostración De que el capitalismo Es el mejor de los sistemas El capitalismo además salvaje Ese comportamiento de empresario Sigo trabajando después del trabajo Lo doy todo Bonus track Regalos de empresa Lo que haga falta Para fidelizar al cliente Esa actitud de los hombres españoles De sexo proletario De yo ya he hecho mi convenio Ya he hecho mis horas No No, ese es el camino No En fin Hasta aquí llega mi ponencia Esta noche sobre la pareja Con esto me despido Ah, espera un momento Mira, te voy a decir la frase Porque lo está deseando media España Para que veas que no miento Y que, lo siento Con todo el respeto, insisto Me la hubiese llevado O sea, seis segundos Porque me hubiese acercado a ella Y le hubiese dicho Perdona ¿A ti también te parece Que este pañuelo huele a cloroformo? Bueno, muchas Gracias Gracias